bienvenidos amigos de Pregoneros 4T Noticias a esta videoinformación el día de hoy les voy a presentar esta entrevista que tuvo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia Arturo Saldívar con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela en donde de verdad que esto se puso candente porque hace temblar a Felipe Calderón donde declara todas las injurias que realizó al ministro y al poder judicial todas las presiones a las cuales llegó Felipe Calderón con tal de ocultar los crímenes que que estaba cometiendo en contra de de la población de los ciudadanos no solo eran los actores políticos o personas que pudieran criticarlo también era al propio ciudadano y esto es algo que comenta Arturo Saldívar pues dice que nunca había existido en la historia que un ministro reciba un ataque desde el crimen institucionalizado que es esto del crimen institucionalizado bueno es utilizar el poder para poder cometer delitos a base de torturas con toda la intención de cometer un delito el estado para delinquir Calderón defendió una mafia dice Saldívar su gobierno fue el crimen institucionalizado porque defendió esta mafia bueno porque el que realmente movía todo el pandero en cuestión de seguridad y en muchos otros temas era Genaro García Luna ese al que le entregó Calderón total libertad de poderes hacer lo que quiera en la policía federal pero esto y más fue lo que dijo Arturo Saldívar en esta entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela que no se la pierdan porque está que va a reventar esto en redes sociales amigos qué tiempos le tocó vivir siendo que usted fue propuesto por el propio Calderón como ministro de la Suprema Corte y cómo se puede explicar un comportamiento contra usted de esa magnitud hubo dos casos que generaron molestia en Felipe Calderón entonces presidente de la república el primero de la guardería ABC en el cual murieron 49 niños y más de 100 quedaron lesionados por la negligencia de su gobierno al haber un desorden generalizado en las guarderías teníamos una facultad de investigación de violaciones graves a derechos humanos en el artículo 97 y yo propuse un proyecto responsabilizando a altos funcionarios de ese gobierno y se dio una investida en mi contra primero con presiones por parte del secretario de gobernación y después se tomaron prácticamente los medios para hacer una campaña muy agresiva dije que en ese momento la corte estaba tomada y es cierto ustedes podían venir a las 10 de la noche y estaba totalmente llena de funcionarios públicos del gobierno federal y al final ahí están las grabaciones de las sesiones en el pleno en donde yo defendí mi proyecto y defendí que se hiciera justicia a estas niñas y estos niños y la mayoría del pleno salvo la ministra Sánchez Cordero y el ministro Silva Mesa pasaron por encima del derecho y de la justicia y desde incluso desde encima de su propia dignidad como jueces y juezas pero después el caso más relevante fue el caso Floránz Cacé aquí había un interés muy claro del gobierno de que se confirmara la condena a esta persona cuando yo fui nombrado ponente empezaron a darse amenazas muy detalladas a los teléfonos de mi oficina todos los días y cuando ya estábamos cerca de resolver el asunto en dos ocasiones en un domingo conduciendo yo mi vehículo con mi familia me cercaron tres camionetas de la policía federal se bajaron los policías con armas largas y apuntaron durante cinco o diez minutos sin decir absolutamente nada pero no sólo eso sino que después se metieron a mi casa en un operativo claramente de índole de gente muy especializada simplemente para robarse mi laptop mi computadora mi disco duro y todo lo que tuviera en información cuando esto sucede yo se lo informó al entonces presidente de la corte juan silva mesa él me dice que te preocupa que puedan encontrar y yo le dije no juan lo que me preocupa es que no van a encontrar nada como efectivamente sucedió y le pedí que lo informara al presidente de la república así lo hizo y el día siguiente yo informé a mis compañeros y compañeras de pleno en una sesión privada lo que había sucedido les dije que no iba a ser ninguna denuncia porque no tenía sentido y que no iba a salir a los medios porque iba a generar una crisis institucional he enterado felipe calderón de lo que sucedió me habló por teléfono me dijo que qué había sucedido que si yo sospechaba de alguien obviamente no soy tan iluso era claro que él sabía y yo sabía también de quién sospechaba me dijo si quería presentar una denuncia le dije que no le veía ningún sentido que me ofrecía darme seguridad de la policía federal le dije que yo no confiaba en la policía federal ni en la secretaría de seguridad y después me ofreció ponerme una escolta del estado mayor presidencial a lo que sí accedí porque yo sí confío en las fuerzas armadas de mi país y sabía que el ejército mexicano no era cómplice de lo que estaba haciendo la policía federal y hoy dice felipe calderón en una serie primero que le parece inverosímil lo que yo dijo que y que le parece que por qué no denuncié y que le parece incluso indignante enterarse ahora él lo supo y lo supo en tiempo real tan lo supo que todo esto eventualmente pues he probado bastaría pedirle información de si yo tuve o no escolta tres meses del estado mayor presidencial lo cual no hubiera podido tener porque no era presidente de la corte y este servicio sólo se le da al presidente de la corte y segundo porque sólo podía ser por órdenes del presidente que se mediera esta protección entonces ahí cae por su propio peso la mentira de felipe calderón que no se enteró de esto si se enteró y se enteró en tiempo real entonces que venga ahora decir que yo estoy apenas denunciando y que que indignante pues si me parece una hipocresía y una doble moral con la que se ha conducido en estos temas de seguridad ya por muchos años que haya sido la policía federal a cargo de genaro garcía luna ya es algo relevante pero podía haber actuado la policía federal y genaro garcía luna sin el aval del propio felipe calderón yo diría lo siguiente es inaudito e inédito que a un ministro en funciones se le haga un ataque desde el crimen institucionalizado que eso era el gobierno de felipe calderón esto es realmente gravísimo gravísimo que sucede algo así a un ministro en funciones que le habrá pasado al resto de la gente durante este sexenio que hoy viene a alegar el estado de derecho y todo lo que nosotros vemos que dice todos los días yo no sé si felipe calderón tuvo conocimiento fue informado previamente a que esto sucediera pero por supuesto que estuvo enterado después y es claro que no tomó ninguna medida y siguió defendiendo a esta mafia hasta el último día de su mandato eso me parece que es clarísimo y que consecuentemente por eso siempre digo ahí sí que había presiones no sólo a los jueces a los ministros de la corte y no sólo presiones amenazas intimidaciones hoy que se quejan porque el presidente lópez obrador hace algunas menciones en las mañaneras no tiene ni idea de lo que son las presiones verdaderas a las que fue capaz de llegar felipe calderón el presidente lópez obrador le ha pedido a usted algo en particular no me ha pedido absolutamente nada el presidente peña tampoco el trato con el presidente peña fue cordial fue respetuoso era un presidente muy muy cuidadoso de las formas y no sólo en mi caso sino las ministras ministros tuvieron un trato muy cordial y muy respetuoso con él pues vaya amigos que son declaraciones bastante fuertes las que está haciendo arturo saldívar al señalar al gobierno de felipe calderón que eso ya lo sabíamos no pero él ya le puso un nombre crimen institucionalizado y él confirma así como muchos actores políticos han denunciado a felipe calderón como uno de los sexenios que mayor violencia tuvo y generó al a méxico pues de hecho eso es lo que nos ha arrastrado hasta el día de hoy y lo que es tanto acusan al presidente lópez obrador de tener el sexenio con más crímenes pues claro porque en ese entonces fue cuando se armaron porque garcía luna negociaba absolutamente todo con el crimen organizado y además el trato con eeuu de rápido y furioso para poder ingresar armas que seguramente a manos de quienes llegaron pues del crimen organizado por eso es tan difícil combatir este problema de la de la violencia en méxico y aquí arturo saldívar con lo que dice pues si es cierto si eso le pudieron hacer a un ministro de la suprema corte de justicia entonces qué pudo haber pasado con tantos ciudadanos que no tenían la posibilidad de defenderse se los dejo a su criterio amigos pero aquí arturo saldívar ministro presidente de la suprema corte realmente hoy sí que le dio con todo a felipe borolas calderón y esto pues vamos a tener que esperar una pronta respuesta del borolas porque no creo que se quede realmente callado en fin amigos les agradezco que me hayan acompañado en esta videotransmisión los invito al canal alterno politiquero noticias y vecino político donde pueden encontrar más información de la política de nuestro país sigan teniendo un excelente día es cuanto y 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